Un diplomado de seguridad ocupacional industrial lo están recibiendo unos 25 miembros del cuerpo de bomberos de las diferentes estaciones de la zona noratlántico con el objetivo de certificar al personal con la norma 101 NFPA, Asociación de Protección de Incendio de los Estados Unidos. Y hoy pues estamos ya en la ciudad de La Ceiba, estamos capacitando 25 inspectores, incluyendo personal del Instituto Nacional Penitenciario donde hemos visto importante pues también capacitar los aéreos ya que nosotros pues todos los años hacemos simulacros, planes de contingencia, estamos también haciendo planes de evacuaciones en los centros penales, entonces hoy hemos incorporado también al recurso humano del Instituto Nacional Penitenciario y ellos pues de alguna medida están en el proceso también de aprendizaje donde nosotros pues le estamos dando lo que es la parte del diplomado de inspectoría. Decirles que vienen alrededor de unos 8 profesionales de la ingeniería quienes son los que nos están certificando nuestro personal porque también nosotros certificamos las diferentes empresas, discotecas, instituciones como comerciales, privadas, el comercio tanto en Tegucigalpa como a nivel nacional. El seminario NFPA 101 Código de Seguridad busca que los apagos de juego realicen una mejor labor durante la certificación de empleados de las diferentes empresas en los aspectos de evacuación de edificios, la estabilidad estructural y los equipos de protección contra incendio. Consideramos que es una de las mejores herramientas que actualmente el Cuerpo de Bomberos está utilizando y es por eso pues que como parte del apoyo que nos han brindado a la estación de Ruatán hemos enviado dos de nuestros muchachos para que se puedan preparar en una de las áreas que consideramos muy importantes para poder seguir realizando esos trabajos que necesita el país, que necesita Honduras como tal ya que este tipo de trabajos no se han realizado como debe de ser en muchas regiones de nuestro país. Asimismo durante el taller que se realiza en la CEIBA como sede, el personal bomberí también será capacitado en lo administrativo con el propósito de aprovechar y manejar de la mejor manera los pocos recursos del Cuerpo de Bomberos de todo el país. Estamos ahorita en las gestiones de una transparencia, planificación de proyectos, administración de control interno. Esto es lo que estamos tratando de mediar, que todos trabajemos con el mismo idioma, en el mismo canal, en todos los aspectos a nivel nacional. Entonces ahorita ya tomaron en cuenta la parte noratlántica. Nos transfieren lo que es la tasa por servicio de bomberos, en este caso uno es el que los maneja y para eso son estas capacitaciones, para realizar un buen manejo de lo que son estos fondos, una buena transparencia para, como les repito, siempre mantener nuestra institución en primer lugar. Para Telenoticias les informó José Guillén Cámaras, Jari Enamorado.